Y dice, tú me gustas, tú me encantas, quiero los de tu café que me levantas Tú me gustas, tú me encantas, quiero los de tu café que me levantas Para verte mejor, tengo una camarita para hacerme suena tu corazón Tengo un edificio de amor, para verte mejor Tengo una camarita para hacerme suena tu corazón Un edificio de amor Para verte mejor Deja gozuzunar tu corazón Para verte mejor Deja gozuzunar tu corazón Para verte mejor Deja gozuzunar tu corazón Para verte mejor La melodía de Johnny Serpa ¡Pelice Johnny, Johnny!